¿Qué tal, videovidentes? Bueno, ¿qué estamos viendo? No son pinceles, son brochas y tampoco son para pintar son para limpiar estas, digamos, son de cerdas más suaves, más blandas y estas son de cerdas más duras y están hechas especialmente después les voy a mostrar más en detalle para limpiar máquinas ferroviarias, es decir, locomotoras antiguas, las que tenían caldera porque eran a vapor y además esas calderas eran alimentadas con carbón, no carbón vegetal normalmente se usaba el coque el carbón mineral que era altamente cancerígeno por eso muchos motorman o digamos conductores de locomotoras que iban de a dos, ¿no? iban con un ayudante que iba echando el carbón en la caldera terminaban con cáncer de piel y bueno, la zona más afectada normalmente era la zona del cuello que era la más expuesta por eso acostumbraban después a usar el uniforme un pañuelo al cuello más allá de una gorra también o sea que dejaban expuesto la menor porción de cuerpo posible aunque no se sabía bien qué era lo que lo causaba bueno, se sospechaba que algo había porque era justamente una profesión que siempre o que mayormente padecía ese tipo de problema de salud bueno, estas especialmente eran inglesas eran de los ferrocarriles aquí en Argentina que fueron hechos por los ingleses esta era para limpiar la parte de los conductos de la caldera para sacar el hollín y si ustedes llegan a ver ahí tiene puesto con un punzón la sigla B.A.P eso es Buenos Aires al Pacífico era la línea hoy llamada San Martín aunque era la línea de carga el San Martín ahora es la línea de pasajeros y este, bueno este tiene más datos no creo que se pueda llegar a leer pero bueno, ahí dice pura fibra o puro pelo más de England o sea, hecho en Inglaterra y de este lado ahí ve Buenos Aires al Pacífico B.A.P y ahí rubber set estos eran también para limpiar pero más suaves estos eran para limpiar la sacar todos los jeans que quedaban en los instrumental el instrumental que tenía la caldera los relojes de presión todas las válvulas bueno mientras que este que era más duro era para limpiar el interior de la caldera así que bueno les traje estas dos rarezas de mi colección por supuesto que esto eran provistos normalmente cada seis meses todo este tipo de material y había otros tipos de cepillos ¿no? que quizás se los muestre en otro video cada uno dedicado a una porción específica de la locomotora algunas de la parte de la caldera otras de parte del instrumental y otro bueno en general de la cabina ¿no? así que bueno espero que sea de su interés y si no nos estaremos viendo en el próximo saludos 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 Gracias.